Hace mucho, mucho tiempo que no traigo aquí al canal uno de mis temas favoritos, uno de mis temas que más me apasionan y que seguramente los que me seguís sabéis cuál es. Efectivamente, los servidores NAS. Y en este caso, vengo a hablaros, como no, de la bestia parda que llevo probando ya un tiempo aquí en casa, que se ha convertido en el centro de operaciones de toda mi producción multimedia, para trabajo, para el cole, para el canal, etc. Concretamente, el servidor TVS-H1688X. Y en este vídeo os voy a mostrar cómo es, cuáles son sus principales especificaciones técnicas, qué discos duros he utilizado, cómo se hace un setup inicial y también, como no, cómo actualizar dicho servidor a la nueva versión del sistema operativo QWTS 5.0, que ya tenemos disponible de forma oficial hace un tiempo, y que esto me va a permitir en un futuro mostraros muchas más cositas y secretos, de este nuevo sistema operativo de QNAP. Así que nada, si queréis saber cómo es mi nueva bestia parda, no os perdáis el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ahora que ya habéis visto el unboxing de este servidor NAS, os voy a comentar cuál es la distribución de discos y modelos que he elegido, así como los argumentos y motivos que me han llevado a dicha selección. Lo más destacable de este servidor NAS TVS H1688X de QNAP es la gran potencia a nivel de CPU que tiene. Estamos hablando de un Intel Xeon de 6 núcleos con 12 hilos de procesador que nos van a dar hasta 4,7 GHz de velocidad. Una CPU x86 de 64 bits, y luego además viene con una capacidad de memoria de fábrica de 32 GB de DR4 SC, distribuido en dos módulos de 16, y yo he añadido otros dos módulos de 16 GB, hasta completar una memoria de 32 GB, dos módulos Keystone que son totalmente compatibles, y además la buena noticia es que podríamos alcanzar hasta un máximo de 128 GB. Al tener el sistema operativo Q-UTS instalado, el nuevo sistema operativo de QNAP, como está basado en sistema de archivo ZFS, lo recomendable es tener mínimo 32 GB de RAM. Y luego para almacenamiento tenemos 12 unidades SATA de 3,5 pulgadas y 4 unidades SATA de 2,5 pulgadas. Como os comentaba en la intro, ahora os voy a mostrar qué discos he elegido y cómo he distribuido el almacenamiento en el servidor. Para el almacenamiento en el servidor NAS he elegido 4 discos de la marca Western Digital, concretamente el modelo WRED+, que para mí, como os cuento en el libro Servidores NAS en tu vida digital, son los mejores discos que podemos adquirir por la gran durabilidad que tienen y sobre todo por el silencio. Es decir, son discos muy silenciosos y más si los comparo con unos Toshiba que probé hace ya un tiempo aquí en el canal. Además, para instalar el sistema operativo que en Q-UTS hemos de hacerlo en una unidad SSD, también he elegido Western Digital, concretamente el modelo RED, en este caso dos discos de 500 GB cada uno. Como siempre os digo, mi recomendación es que además de gastarnos un dinero grande en un servidor NAS de gama alta o incluso de gama más baja, nunca reutilicemos discos. Es decir, siempre utilicemos discos nuevos, teniendo en cuenta que ahí es donde vamos a almacenar toda nuestra información. Información muy valiosa para nosotros e información que no merece la pena que esté en discos reutilizables, que creedme, al final nos van a dar grandes quebraderos de cabeza. Bueno, los cuatro discos duros de 6 TB de 3,5 pulgadas los voy a colocar en las cuatro primeras bahías del servidor NAS, que como podéis ver están identificadas con HDD1, HDD2, HDD3 y HDD4. La colocación es muy sencilla, no necesitamos ningún tipo de tornillo ni nada, gracias al nuevo sistema de fijación de discos usando una especie de plástico, como veréis a continuación. La extracción de la bandeja de la bahía es muy sencilla, como veis tiramos hacia arriba un poquito y sale sola. Quitamos estos plásticos que hay en los laterales, como os comentaba al principio. Colocamos el disco tal y como lo veis en la imagen y nuevamente colocamos los plásticos en dicho disco, de forma que quede totalmente fijado. He de deciros que es bueno, yo lo he hecho después de grabar este vídeo, atornillar los discos a lo que es la bandeja, ya que la vibración hace un molesto ruido que podemos evitar, como digo, fácilmente con estos tornillos. Lo haríamos justo en la parte inferior de cada uno de los discos. Repetimos el proceso cuatro veces y ya tendríamos los discos duros listos, procediendo ahora a instalar las unidades de estado sólido. Las unidades de estado sólido las voy a colocar en las correspondientes bahías destinadas para tal fin, que como veis hay cuatro y están identificadas como SSD1, SSD2 y SSD3 y SSD4. Los voy a colocar en las bahías SSD1 y SSD2. La colocación es muy parecida a los discos mecánicos, solo que en este caso no van con estas garras, simplemente van encajados en la bandeja, como podéis ver en la imagen. Colocamos los dos discos de forma súper sencilla y una vez colocados todos los discos que vamos a utilizar, pulsamos el botón de encendido, que es ese que veis ahí, y esperamos a que el servidor NAS esté activo. Sabremos cuándo el servidor NAS está activo para comenzar la configuración, gracias a la pantalla LED que tiene en la parte superior, justo encima de las bahías de 2,5 pulgadas. Para hacer la configuración del servidor NAS voy a utilizar mi MacBook Pro, pero se puede utilizar cualquier sistema operativo, Windows, Linux, etc. Antes de seguir comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita, simplemente tenéis que localizar el botón suscribirse, justo aquí en la parte inferior del vídeo, y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Para facilitar el proceso de configuración y localización de nuestro servidor NAS, vamos a usar la herramienta QFinder Pro, que la tenemos disponible tanto para Windows como para Mac. Ahí nos aparecería el listado de los servidores NAS que tenemos, y simplemente hemos de localizar el que no tiene nombre, como podéis ver ahí, y hacer doble clic sobre él. Al hacer esto, se nos va a abrir una ventana del navegador de internet que tengamos predeterminado en nuestro PC, y que nos va a guiar por todo el proceso de instalación. Fijaos que yo ahora mismo estoy instalando la versión de QTS Hero 451, pero más adelante en el vídeo veremos cómo actualizar esta versión a la 5.0. Cambiamos el idioma e iniciamos la instalación inteligente. Instalaremos el firmware, que es un proceso súper sencillo, pulsamos el botón empezar, se descargará el firmware, y se realizará una instalación inicial del sistema operativo QTS. Es un proceso que como es muy sencillo, lo voy a saltar y voy a ir directamente a la configuración de los discos, pero si queréis saber cómo se hace, os recomiendo que veáis alguno de los otros vídeos de QNAP que tengo en el canal, donde lo cuento sin problema. Para hacer la configuración de los discos, nos vamos a la utilidad almacenamiento de instantáneas, saltamos el asistente inicial, abrimos la opción almacenamiento de instantáneas, y aquí lo diferente que hay con respecto a la versión de QTS, es que vamos a crear conjuntos de almacenamiento. No existe el concepto de volumen, sino que existe lo que es el conjunto de almacenamiento, que en mi caso lo voy a hacer con los dos discos principales, SSD1 y SSD2, en RAID 0, y este conjunto de almacenamiento que estoy creando, va a ser el conjunto de almacenamiento principal, donde voy a instalar el sistema operativo. Fijaos que la capacidad de los discos se suma al ser un RAID 0, lo que sí os recomiendo es que si queréis más seguridad a nivel físico, a nivel de discos, utilicéis RAID 1, o hagáis copia de seguridad de los datos. Las opciones de configuración las voy a dejar tal cual, es decir, con el sobreaprovisionamiento seleccionado de un 10%, el espacio garantizado para instantánea un 20%, pero lo que sí voy a hacer es desmarcar el umbral de alerta, porque no quiero que me avise. Una vez hecho esto, pulso siguiente, y pulso crear. Como veis, ya se está creando el conjunto de almacenamiento, donde va a estar el sistema principal del servidor. A la vez que se crea el conjunto de almacenamiento, se van a crear una serie de carpetas compartidas, como Public, Web, Homes, etc. Unas carpetas compartidas por defecto, a las cuales podríamos habilitar la compresión y la de duplicación, pero eso lo veremos en futuros vídeos. Como podéis ver ahí en FileStation, ya tenemos dichas carpetas creadas. Volvemos a la herramienta almacenamiento instantánea, y vamos a crear otro conjunto de almacenamiento, en este caso con los discos mecánicos. Pulsamos sobre el nuevo conjunto de almacenamiento, pulsamos siguiente, y elegimos los cuatro discos que tenemos pendientes. En este caso, el tipo de RAID a utilizar va a ser RAID 5, y fijaos que la capacidad en TB son aproximadamente 16 TB. Pulsamos siguiente, en este caso vamos a deshabilitar el sobreprovisionamiento y el umbral de alerta, pero vamos a dejar habilitado el espacio reservado para instantánea. Hecho esto, pulsamos siguiente, y nuevamente pulsamos crear. Como podéis ver, ya se ha creado el conjunto de almacenamiento, pero en este caso no hay carpetas predeterminadas, con lo cual hemos de crear nuestras carpetas compartidas, como hacemos siempre. Se podría hacer desde esta ventana, desde la opción crear, nueva carpeta compartida, pulsamos iniciar, le damos el nombre a la carpeta que queramos, pero fijaos que hemos de indicarle el conjunto de almacenamiento donde queremos que resida. Yo en mi caso voy a elegir conjunto de almacenamiento 2, el aprovisionamiento lo voy a dejar tal cual está, y pulsamos siguiente. Las opciones de almacenamiento las vamos a dejar también lo mismo, pulsamos siguiente, y vamos a indicarle que solo el administrador tenga permisos de lectura y escritura. Las propiedades de la carpeta, como una carpeta de ejemplo, las voy a dejar tal cual, pulsamos siguiente, pulsamos finalizado, aceptamos, y como podéis ver ahí, ya tenemos en el conjunto de almacenamiento 2, nuestra primera carpeta creada, usando el sistema de archivos ZFS. Lo que quiero que os quedéis de esto, es que repito, ya no tenemos volúmenes, sino que tenemos conjunto de almacenamiento, y fijaos, en FileStation, vemos todas las carpetas compartidas, sin saber a qué conjunto de almacenamiento pertenece. Es un sistema que cuando nos acostumbramos, me gusta mucho más. Además, si nos ponemos encima sobre ella, en el menú contextual, sí que nos indica el conjunto de almacenamiento. Veamos ahora, cómo actualizar a QTS 5.0. Para actualizar a QTS 5.0, mi recomendación es irnos a la web de QNAP, Downloads, que es esa que veis ahí, seleccionar nuestro modelo de servidor NAS, y descargar el archivo de firmware, de la versión que queremos instalar. Una vez hecho esto, pulsamos sobre Global, y comenzará la descarga. Como podéis ver, se nos va a descargar un archivo en formato zip, que al descomprimirlo, nos va a crear un ficherito, con extensión IMG, que es la imagen a instalar. Iniciamos sesión en nuestro servidor NAS, abrimos el panel de control, y nos vamos a la opción actualización del firmware. Pulsamos sobre la pestaña actualización del firmware, pulsamos el botoncito examinar, y elegimos el ficherito IMG que acabamos de descargar. Una vez hecho esto, pulsamos el botón actualizar sistema, pulsamos en aceptar, y comienza la actualización del firmware. Un proceso que va a tardar unos minutos, con lo cual hemos de ser pacientes, y sobre todo no desconectar el servidor NAS de la corriente, mientras está realizando dicha actualización. Una vez finalizada la actualización, se reinicia el sistema, y una vez reiniciado el sistema, volvemos a entrar, y fijaos, ya nos encontramos la nueva interfaz de usuario de login, de QTS5. Iniciamos sesión con nuestro usuario y contraseña, y ahí ya vemos el cambio de escritorio, y ya tenemos disponible, para disfrute la versión QTS5, para este servidor NAS TVS-H1688X. A partir de aquí, en próximos vídeos, os enseñaré más trucos, y más cositas interesantes, de esta nueva versión de QTS5.0. Por supuesto, estoy abierto a sugerencias, y a pruebas que queréis que realice, en este servidor NAS. Bueno, pues hasta aquí, esta introducción, a mi nuevo centro neurálgico, a mi nuevo centro de operaciones, como es este nuevo TVS-H1688X, un servidor NAS, que obviamente es de gama muy pro, de gama muy alta, y un servidor que va destinado, a profesionales de edición de vídeo, a profesionales que necesiten, gran capacidad de almacenamiento, velocidad, virtualización, etc. Dejar claro, que obviamente no es una solución doméstica, ya que para eso tenemos, otros dispositivos y modelos, que os iré analizando aquí en el canal. Os voy a dejar enlaces de compra, y mucha más información, de este servidor NAS, en las notas del vídeo, y por supuesto, si tenéis alguna duda, pregunta, sugerencia, o lo que sea, me lo podéis indicar, en los comentarios de dicho vídeo, que yo gustosamente os ayudaré. Si os ha gustado el vídeo, darle un buen me gusta, y suscribiros al canal, marcando la campanita, para que cuando haya un nuevo vídeo, os llegue una notificación, al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.